Bueno, ya estamos acá en el estudio de vuelta. Estamos con un tremendo invitado, con Francisco Pereira, CEO de Negociar. ¿Cómo estás, Francisco? Finito, Carla. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Importante, negociar, ya lo pienso que es un tema gigantesco, ¿no? Y complejo. ¿De qué se trata negociar la empresa? ¿Negociar como empresa? A ver, yo me dedico a la asesoría a empresarios en sus negociaciones, los ayudo a las ventas de su compañía, a las compras de su compañía. Lo que ha ido pasando a medida que voy asesorándolos en sus negociaciones, me han ido pidiendo, oye, ¿por qué no entrena a mi equipo de ventas? ¿Por qué no entrena a mi equipo de compras? A los de relaciones laborales, a los de operaciones. Entonces, ya que este programa es de emprendimiento, imagínate que me toca a mí asesorar equipos de compras de empresas. Entonces, es muy interesante saber todos los mitos que tienen las personas cuando les vendan las empresas. Sí, exactamente. De hecho, es interesante saber, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer al momento de negociar? ¿Cómo me tengo que parar yo frente al otro? Tu pregunta es muy buena porque creo que los primeros dos segundos de una negociación son clave. Es más, no solo los primeros dos, sino que tienes que ir más atrás. Lo que en general los emprendedores no tienen claro, y no le pasa solo a los emprendedores, incluso a los empresarios más grandes, es que ellos creen que la contraparte siempre les hace un favor. O sea, cuando un emprendedor se enfrenta, o a ti que te toca también vender. Sí, no, sí. Por eso sí. Tú estás al frente negociando con alguien y sientes que ese otro te hace un favor. Y el otro no te hace un favor. Las personas cuando negocian buscan satisfacer necesidades mutuas. El otro tiene una necesidad. ¿A ti te debe pasar para algún evento? No, nos pasa todos los días. Todos los días. Entonces, algún empresario encargado de marketing te contacta y te dice necesito a alguien para un evento, bueno, tú necesitas la plata, y hay una necesidad mutua que se satisface. Si tú no satisfacieras esa necesidad, Carla, no estarías negociando. Totalmente, sí. Por eso que te digo que es previo. Los dos primeros segundos son importantes. Es más, los primeros tres minutos son claves para medir el ego. En la negociación hay una cosa que tiene que ver con medir el ego. El ego de uno y el ego de otro. Pero antes que eso, incluso antes de sentarte, cuando tú te das cuenta que el otro no te hace un favor, parte de la base que está en una situación de simetría. Me podrían discutir que, claro, el que tiene más recursos, tiene más poder, todo eso. Sí, pero independiente de eso... Pero el otro necesita algo que tú tienes. Sí, que tú tienes. Mira, este tema es lo que es alucinante. Es muy alucinante. Partamos desde... ¿Por qué nos molesta tanto negociar? Nos cuesta. Es como... Es decir, sí. No quiero. Y hay gente, de hecho, que le da ese poder a otros, contrata a otros para que les negocien. Porque se sienten incapaces. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que hay una cosa de fondo que tiene que ver con el rechazo. El ser humano tiene temor al rechazo. El ser humano se mueve en sociedad, está acostumbrado a relacionarse con otros. No sé si has visto los casos que han ocurrido ahora a propósito de la enfermera que fue... Que la mandaron a... Sí. Porque se produce bullying dentro de las... Cuando tú aíslas a las personas dentro de las empresas, por ejemplo, la isla, les da depresión. Hay un montón de cosas que pasan cuando te aíslan de la sociedad. Estoy yendo a algo muy de fondo. No, pero es que es la verdad. Que todos los humanos estamos acostumbrados y queremos movernos en sociedad. Por lo tanto, tenemos miedo al rechazo. ¿Vale? Entonces, como le tenemos miedo al rechazo, cuando vamos a negociar, nos cuesta incluso incomodar al otro en decirle que no a una petición que te haga. Sí. Y les pasa a los emprendedores. Y no solamente, quiero recalcarlo, que no solamente a los emprendedores, le pasa a todos los empresarios que muchas veces tienen temor a decirle que no al otro. Y están dispuestos a llegar muy lejos a una negociación haciendo algo que no quieren solamente por no decir que no. Y un temor que tienen los negociadores es perder. Es un temor que tienen también. Cuando yo pregunto ¿cuáles son tus objetivos en la negociación? Le pregunto a cualquier persona. Siempre el objetivo uno es no perder. Es que no te caen. Sí, totalmente. Francisco, tenemos una nota para seguir conversando de este tema tan interesante. Vamos a verla. La negociación es parte fundamental en un emprendimiento. Entendemos como una negociación a que ambas partes, comprador y vendedor, se ponen de acuerdo en torno a una situación. Como emprendedor, este proceso le puede tocar a la hora de elegir proveedores o de vender tus productos o servicios a una gran empresa. En ambos momentos, deberás negociar para que el resultado final te beneficie tanto a ti como proveedor o comprador. En entrevista con emprendidos, un experto dará las claves para una correcta negociación. Bueno, interesante el tema. La verdad que negociar, yo creo que a todos en un punto... La vida es una negociación de esto. No tiene que ver solamente con que uno tenga un trabajo o algo, sino que en general uno está permanentemente negociando y hay un tema que tiene que ver con el rechazo. Obvio que tiene que ver con que te digan que no o que... ¿Y qué te creí? Porque esto que estás cobrando tanto y como que si es verdad lo que tú dices. Que uno en algún punto siempre se pone como por debajo de las situaciones. Entonces da miedo negociar. Y de hecho, el otro día escuché algo que me llamó mucho la atención que decía que a veces todos nosotros pensamos que tenemos un val, un precio frente a ciertas cosas. Entonces te llaman y te dicen necesito tu trabajo. Entonces tú decís ya, sale 100. Sí. Y resulta que la otra persona te quería pagar un millón. Sí. Entonces, ¿cómo... ¿cuáles son las técnicas para uno empezar a negociar bien? Ok. Dijiste varias cosas. Voy a tratar de ir agarrándolas. Hay un concepto de la negociación que se llama el valor relativo de las cosas. ¿Vale? Que es que las cosas no valen lo que valen para uno, sino que lo que valen para el otro. O sea, uno puede decir que lo de uno vale un millón, pero para el otro puede valer 100. Como tú, como también que uno puede pensar que uno vale 100, pero que para el otro vale dos millones. O sea, lo único importante en la negociación es cuánto vale para el otro. O sea, cuando yo preparo una negociación, y esto puede ser, incluso en la venta de una compañía, que uno podría decir, bueno, el valor de una compañía se puede determinar por números, hay empresas que valorizan compañías. Sí, pero una compañía no vale lo mismo para un comprador que para otro comprador. No es lo mismo que yo quiera comprar este canal si es que yo soy otro canal o si yo soy un inversionista chino que hago inversiones por el mundo. No es lo mismo, yo le tengo que cobrar más para el que vale más. Y eso es el valor relativo a las cosas y es importante porque también cuando uno hace concesiones en una negociación, cuando uno da, sede cosas, uno puede equivocarse y puede decir, oye, la concesión que yo voy a hacer ahora, lo que yo voy a dar ahora, me cuesta mucho dártelo. Por lo tanto, tú lo debieras valorar mucho y puede que no lo valore. Como también, puede ser que a ti no te cueste nada entregar algo y que el otro lo valore muchísimo. Lo único importante en la negociación es cuánto valen las cosas para el otro, no para ti. Y en ese sentido, cuando estamos hoy día en un país que de hecho nosotros somos emprendidos, un programa que está lleno de emprendedores, hoy día somos todos de algún modo, somos todos emprendedores, todos tenemos dos caminos, tres, cuatro, cinco, porque es imposible con uno. ahí en el momento de negociar y quizás sentarte frente a uno que tú consideras más grande. En todo sentido, ¿cómo sentarte? ¿Cuál es el peor quizás error que se puede cometer y lo mejor que tienes que hacer? El primero, el error que cometen es creer que te está haciendo un favor. Eso primero. Y lo segundo es el temor a perderlo. O sea, si uno se planta en una negociación creyendo que esa contraparte es la única de la vida y es la única que vas a ver y estás jugando la vida, eso no es verdad. En Chile hay millones de empresas, millones. A ver, no 20 millones, pero hay muchas empresas. Entonces, cuando uno cree que se juega la vida en una negociación, obviamente que parte mal, parte muy mal, parte asustado. Entonces, uno, no te hace un favor, dos, no te juegas la vida, no te la juegas. Y el video que mostraron a propósito de proveedores, de compras en empresa, las empresas, uno dice, yo lo veo, yo entreno los equipos de compra, por eso que estoy al otro lado. Entonces, los emprendedores tienden a creer que las empresas tienen muchos proveedores de algo. No, tengo que bajar, tengo que hacer descuentos, después hablemos de los descuentos, cuando los emprendedores hacen descuentos. Tengo que hacer un descuento porque esa empresa tiene muchas alternativas a mí. En general, no tienen tantas alternativas las empresas. Uno cree que las empresas tienen miles de alternativas, pero la persona de compra, que te compra ese jarro, ese tazón, toda la vida, no quiere buscar otro proveedor. Busca eso. Busca eso, está ahí. Entonces, si haces bien tu vega, va a estar bien, puede estar bien, pero no tiene 25 mil proveedores porque le pueden fallar. Entonces, ese pensamiento del emprendedor de ir con tan poco poder, ahí está la falla y ese se huele, se huele la negociación. Por ejemplo, cuando un emprendedor hace cuentos sin que se los pidan. Eso quiero saber ya. ¿Qué pasa ahí? Sí, cuando uno va, de entrada y te dicen, pero yo tengo un descuento. ¿Tengo un descuento? Si tú me contratas por el mes, yo te hago... Sí, ahora, ese no está tan mal porque si te contratas por el mes, estás haciendo una concesión a cambio. Pero cuando tú haces descuento en una negociación sin que te lo pidan, le estás transmitiendo uno, lo que te dije era falso, el precio real anterior era falso, uno, y dos, tengo menos poder que tú en la mesa de negociación. Eso lo estás diciendo. Francisco, ¿cómo me pongo valor? ¿Cómo saber cuál es mi valor? Por ejemplo, hay muchos mundos. Hay muchos mundos. El problema que solucionas es tu valor. Pero si hay muchos, ya, pero mira, hay el mundo del Instagram, por ejemplo, hay muchos influencers, ¿cierto? Sí, sí. Todos los influencers somos distintos. Hay unos que tenemos más seguidores, menos, da lo mismo, pero la calidad, el seguidor ahí tiene que ver con lo etario, bueno, millones de cosas, ¿cierto? Ya, uno sabe más o menos por ahí, por dónde ir. Pero, ¿cómo saber y ponerle un valor sin conversarlo con nadie? Como cuando te llamen y te dicen, y te llaman a la empresa importante, y te dicen algo y uno queda así como... Pero un consejo, pregúntale por qué te eligió. Es un muy buen consejo. Uy, buenísimo, ¿cómo conseguiste el teléfono? Oye, ¿por qué me llamabas a mí? Y te va a decir cuál es el valor. No te va a decir el valor monetario, te va a decir cuál es el valor que ven en ti. Oye, mira, ya he llamado antes, otras personas son súper irresponsables, te puedo decir, los influencers nuevos son súper irresponsables. Ah, ok, ok, vale. Y ahí puedes saber cuál es el valor. Y es bueno preguntar cuál es tu presupuesto a decir lo que uno cuesta cuando no sabes, el mismo tipo. Carla, acá te hace una pregunta que es el gran dilema de la negociación, que es, ¿quién pone la primera cifra en la mesa? Sí. Ok, hay una regla para eso, ¿vale? Hay una regla. Porque si yo pongo la primera cifra, porque se produce un efecto, se llama el efecto anclaje en la negociación, ¿vale? Que es que la primera cifra que aparece en la mesa de negociación es sobre la cual se da vuelta la negociación. Claro, dicta, o sea, es obvio, sí. O sea, si tú vas por un millón y el otro te dice, mira, el presupuesto que tengo son dos gambas, te anclo en dos gambas y probablemente le saquen más que dos gambas, pero no hacer más de cuatro gambas. En cambio, si tú pones la primera cifra y le dices, oye, sería un millón, tú la enclasté a él y si él tenía un presupuesto de tres gambas, se irá a mover de uno para abajo, de uno en 700 lucas, qué sé yo. La primera cifra que aparece en la mesa de negociación es sobre la cual se da vuelta la negociación. Entonces, esto puede ser complejo, pero voy a tratar de ejemplificar de la mejor forma posible. El valor de lo que se negocia está determinado por dos cosas, ¿vale? Dos cosas. La primera es cuánto vale para el otro y eso es muy difícil de terminar, es difícil. El valor para el otro, ¿ok? Eso es lo primero. Y lo segundo son criterios objetivos. ¿Qué son los criterios objetivos? Los criterios objetivos son que, por ejemplo, ese reloj que tienes ahí y yo digo, te lo quiero comprar y tú me dices, lo quiero vender justo. Hablemos un rato más y conversamos. Yo voy a buscar en Google cuánto vale ese reloj nuevo, voy a tener una referencia y después veré si lo castigo por estar usado. Imaginemos que cuesta 300 mil. Este programa lo ven en otros países o no. Es por YouTube. 300 dólares. Entonces yo te digo, Carla, ¿cuánto vale tu reloj? 20 mil dólares. No puede valer eso. ¿Por qué? Porque tengo un criterio objetivo que es el precio de mercado. ¿Vale? Pero en mi tesis, ese es el segundo elemento, no el primero. El primero es cuánto vale para el otro. Porque yo te podría decir, mi señora sueña con ese reloj. Sueña. y no lo he encontrado en ningún lado. Te pongo el precio que quieras. Me puedes poner un precio mayor porque siempre es más potente cuánto valen las cosas para el otro que solamente el precio de mercado. O si no, todo se reduciría a transaccionar a través de precios de mercado. Habría un Excel. Es un referente, obvio que es un referente. Entonces, en tu caso, por ejemplo, lo que estoy poniendo en tu caso. Sí. Tienes que saber cuánto vale la animación de un evento, por ejemplo, en el mercado. Y siempre el mercado establece ciertos criterios, ¿cierto? Ese es tu criterio objetivo. Pero antes que tu criterio objetivo, tienes que tratar de saber cuánto vale para el otro. Entonces, si el criterio objetivo dice que la animación de un evento es de un millón, por ejemplo, bueno, cuéntale, oye, ¿y por qué me llamaste? No, porque yo te seguía mucho hace años. Buenísimo. No, y me parece que es seria. Buenísimo. Bueno, yo no le diría al otro, si sé más o menos cuál es el precio de mercado, no le diría al otro que me diga qué presupuesto tiene. Yo pondría mi presupuesto. ¿Y cuál sería algo más elevado que este? Sí, sí, pero cuando, por ejemplo, los servicios que hoy día uno entrega, entonces, ahí sí es importante el cómo uno hace un servicio, por ejemplo. Porque yo puedo darte lo mismo que otro, ¿cierto? pero mi metodología es distinta, soy más rápida, soy más inteligente, no sé, lo que sea. O sea, uno tiene que, en el fondo, de algún modo, valorar la diferencia que uno tiene con el resto. Sí, pero Carla, una cosa, la diferencia la valora tu contraparte, porque tú puedes ser mucho más rápida, pero puede que a él no le interese lo rápido. Y para saber qué le interesa al otro, es que le preguntas, oye, ¿por qué me contactaste a mí? ¿Cuenta gente de mi telef? No, es que me parece que es súper versátil, por ejemplo. Ya sabes que es el valor de lo que él valora, eso es lo que te diferencia, tu contraparte te dice lo que te diferencia. Ahora, es importante, por ejemplo, que en las negociaciones, cuando tú negocias súper bien y sientes que hiciste una súper buena negociación y ganaste, para uno, ya ganó, ganó con esta negociación. Entonces, ¿me quedo ahí o subo mi nivel o sigo dándole igual al amigo? Me caché como que hay situaciones distintas de negociación también. Entiendo lo que me quieres decir. A ver, lo que me quieres decir es que tú querías 3.000 y en la negociación llegaste a 4.000 demasiado rápido. Claro, sí. Si puedes seguir negociando, no. ¿Cierto? Puedes seguir negociando, en la medida que no traiciones algo. Por ejemplo, yo te digo, Carla, este vaso vale 5.000 y tú me dices, ok, no te puedo decir después yo no, 7.000. No, ya llegamos a un acuerdo con 5.000. Si en tu mente tú querías vendérmelo en 5.000, o sea, en mi mente yo quería vendértelo en 5.000 y tú me dices, Francisco, no te puedo pagar más de 10.000, ok, o sea, el doble de lo que yo creía, pero yo todavía no manifiesto lo que yo quería, yo puedo seguir negociando sobre esos 10.000. Sí. Puedo sacarte más. 10.000, mira, la verdad que yo, tú estabas pensando 5.000, pero tú verbalizaste 10.000. Entonces, mira, la verdad que yo esperaba un poco más que eso, 10.000 se aleja un poquito de lo que yo tenía pensado. Ahora, hablaste de ego, Francisco, me llamó la atención porque igual el ego muchas veces, para algún, bueno, no sé, a veces seguimos como la espiritualidad y todo el ego a veces es malo, es muy malo, te juegan muchas pasadas, muy malas pasadas, porque no tiene que ver finalmente como lo que uno en verdad, tiene que ver como con una visión media agrandada de lo que uno es y muy superficial a veces, ¿cierto? Muy externa. Entonces, uno tiene que ahí como que igual saber manejar el ego en la negociación. A ver, el ego es lo que nos permite estar vivos, o sea, el ego es, el ego es autodefensa, uno llega a un lugar y dice, ¿cierto? Es el espíritu, el intento de supervivencia de uno, eso nos mantiene vivos. Entonces, consejo que hoy en la negociación, es que, por ejemplo, si tú vas a ir a negociar algo y sabes quiénes van a estar en esa reunión, ¿ok? Tienes que medir el ego, yo digo ya, medir el ego en la mesa de negociación. ¿Quiénes van a estar? ¿Me conocen de antes o no? ¿Hay alguien de ahí que se puede ver afectado por mi presencia? Te voy a poner un ejemplo en mis casos. Por ejemplo, un empresario tiene un enredo, tiene un gran problema y él tiene su propio abogado, yo soy abogado, pero me dedico a las negociaciones. Ese empresario tiene a su propio abogado y me invita a una reunión en su empresa y me lleva a mí como la gran estrella que va a resolver el problema. Y yo sé que ese abogado va a estar tocado en su ego. Obvio. Antes de la negociación. Me dice, va a estar mi abogado, entonces yo ya sé que va a estar. Entonces yo me siento en esa negociación y lo primero que le transmito es, oye, yo vengo a poner justo lo fácil de esto. A ti te ha tocado hacer todo lo difícil, así que... En el fondo lo levantas igual al otro. Lo levanto. Le doy un poquito de cariño. En 30 segundos tengo resuelto el problema del ego. ¿Me explico? Ya no es una amenaza, ya no me ve como una amenaza. Sí, es que ese punto que te digo del tema del ego es súper importante porque yo creo que en general los seres humanos lo manejamos muy mal. Sí. Porque o nos queremos nada o nos queremos mucho o estamos sobrepasados menos. Es muy difícil el equilibrio perfecto, ¿cierto? Es verdad. Es súper complejo y de hecho ahí es donde uno falla siempre en las negociaciones de todo tipo. De tipo de pareja, de tipo de amigo, de tipo de trabajo, en todo. Y cuando, pregunta, esta es la importante para todos los que estamos acá, ¿cuándo vamos donde el jefe le decimos que nos suba el sueldo? ¿En qué momento? ¿Te la digo? Sí. Ok. Mira, vamos a ir al fondo y después vamos a ir a la explicación. Las personas negocian por dos razones, ¿vale? No se me ocurrió una tercera, creo que son dos. Es, porque negociar les mejora su situación actual o negociar les permite evitar un problema futuro. ¿Vale? Por eso tú negocias. O si no, no habría ni un incentivo a negociar. Es más, por eso uno dialoga con otro. Si estamos conversando los dos tomando un café no estamos negociando, pero ¿qué hace que uno dialogue con otro? ¿Qué hace que uno negocie con otro? Es, que mejore tu situación actual o que evite una situación negativa en el futuro. ¿Me explico? Esas son las dos. Son las dos lógicas con las que se mueven las personas para negociar. Por lo tanto, a mí me contratan los gerentes para pedir aumentos de sueldo. A través de mi web llegan a mí, Francisco, soy gerente general de una empresa, tengo que pedirle un aumento al directorio. Así, me dedico a eso gran parte de mi vida y lo paso muy bien. Me dedico, por ejemplo, a tres socios, uno tiene el 45, otro tiene el 45, este tiene el 10%, y este quiere más porcentaje. Tengo que hacer que el otro le den más porcentaje. Y cuando yo le pregunto ¿por qué te tienen que subir el sueldo? O me dicen porque yo llevo años, ya llevo años aportando a la empresa, además entró un hijo mío a la universidad y sube los gastos. Pero son puros argumentos que no se relacionan con ninguna de las dos opciones. O sea, yo me tengo que poner en la cabeza el jefe y decir ¿qué incentivo tiene negociar conmigo? Esa es la pregunta. Y generalmente la respuesta es la dos. Es ¿tengo que motivarlo a que negocie conmigo para evitar un futuro negativo? ¿Cuál podría ser que me vaya? Buenísimo, buenísimo. Francisco, me encanta la conversación, está súper entretenida. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando de esto. Quédense ahí, ya volvemos con más emprendidos. Más emprendidos, estamos con Francisco Pereira, una tremenda conversación CEO de negociar, estamos hablando de negociar, cosa tan importante en nuestras vidas, que tiene que ver con todo nuestro sistema de vida, negociamos en todos los aspectos, ¿cierto? Tenemos preguntas del público, Francisco, para ti. Vamos a la primera, a ver, una gran compañía no me permite traspasarle mis mayores costos como PyME y estoy al borde de la quiebra, ¿cómo puedo negociar de tal manera que entiendan mi situación? Ramiro de Talca. Es una pregunta, Ramiro, el drama que está viendo Ramiro lo vive en muchas empresas, muchas, que le ha subido el dólar, le ha subido el valor, no sé, del fierro, le ha subido valores y tienen contratos vigentes con clientes y tienen que tratar de traspasarle ese costo al cliente y no te aguantan de vuelta. Ramiro, no tengo una respuesta. Está ahí. A ver, si que tú quiebres perjudica de alguna forma a la contraparte y hace que seas difícil de reemplazar, tienes algún poder en la negociación. ¿Me explico? O sea, si quebras tú, muchas veces asesoraba a empresas en esa situación y yo amenazaba al otro con que vamos a quebrar y el otro dice, no, no, queremos que quebres porque nos ayudas mucho. Hagamos un plan de pago o pásame algunos márgenes, no te voy a aguantar todo, pero pásame algo. Pero si te puede reemplazar, la tiene difícil. ¿Camilo se llama? Ramiro, tenés razón, tiene como que ponerse la situación de cuánto le afecta al otro, quizás su sistema y su quiebra o algo. Siempre eso. Me pasó con muchos clientes míos que en la pandemia estaban arrendando algo muy caro en algún edificio y le tenían que decir, no te puedo pagar, le tenían que decir al dueño del edificio. Sí. Bueno, te puedo pagar algo ahora, pero si me dejas irme ahora. Si no me dejas irme ahora, voy a quebrar y no va a haber nada para recuperar. Está difícil. Sí. Difícil pregunta. Vamos con la siguiente. No todo tiene respuesta en la vida. Mucha, fallé. No, no fallaste, no, porque soy excelente trabajadora. Creo que merezco un mejor sueldo. Eso viene muy mal. Eso viene muy mal. Ya, pero ya, qué bueno. Pero mi empleador argumenta la crisis económica para detener aquello. Lo malo es que llevan tiempo negándome esta solicitud. ¿Qué me recomiendas, Marcela de Santiago? Ay, Marcela, Marcela, Marcela. Ok, acuérdense lo que hemos hablado. Al final, la negociación se trata de cuán reemplazable eres o no, de, de, de el plan B que tiene el otro, de cómo lo satisfago necesidades. Entonces, que sea excelente trabajadora, eso está muy bueno y por eso te pagan una remuneración que me estoy poniendo en el lugar del otro, ¿vale? total. Estoy perdiendo, hoy día me tocó dar una conferencia de la mañana en un hotel y alguien me dijo, me dijo, de lo que te escucho, me dicen, hay que sacar mucho lo afectivo, es pura racionalidad, totalmente, es pura racionalidad. Ahora, lo afectivo puede influir de más que sí, o sea, alguna vez entrené a una empresa y estaban los gerentes y sus trabajadores y yo dije que argumentar con un problema personal no era suficiente para pedir aumento de sueldo, ¿me explico? Y un gerente me dijo, Francisco, el que tenía más poder en la empresa, dice, si alguien a mí me argumenta que entró un hijo en la universidad o que está corto plata, ese para mí es un buen argumento para un aumento de sueldo, pero para él, ¿me explico? Para él, que es emocional, pero en general no es así. No le importa. Y déjame agarrarme un poquito del mensaje de Pamela, Marcela, cuando la negociación se trata también de tratar de manipular las percepciones, ¿vale? Ya. De manipular la percepción del otro. Sí. Y obviamente que el empleador trata de manipular la percepción diciendo que la crisis lo afectó y ella tratará de manipular la percepción diciendo que tiene otra posibilidad de trabajo en otro lado. Todos tratan de manipular percepciones. ¿Me explico? Sí, te entiendo, pero cuando la situación económica está como está hoy, debe ser muy difícil también negociar, porque de algún modo, a ver, nosotros, hay trabajos que son, que quizás uno puede sentir personas que son súper reemplazables, ¿cachai? Como que pueden haber muchos. Y hay otros en los que no, que tienen que ver con que tú, y eso es lo que tratamos de hacer acá, como que las personas que tienen algo que le preguntan y le dicen, yo quiero hacer lo que tú haces, explícame lo que tú haces, que tiene, en el fondo, que esa persona hace algo que el otro no hace y se lo enseña, entonces ahí sí tienes una virtud, sí tienes algo que enseñar y sí tienes para negociar, pero cuando está ahí en el medio que es el general de las personas. El consejo duro que te va a dar, agárrense nomás, pero ahí sí manejáis la psicología, o sea, lo único yo creo que ahí sí tenés que tener claro es como tu ego, tu manejo psicológico, porque si no, ¿cómo? A ver, ¿es un buen momento para pedir aumento de sueldo? Esa es una buena pregunta, yo creo que no, ¿vale? Ahora, ¿han pasado cosas? Por ejemplo, ¿han habido despidos? Obviamente depende del negocio, si el negocio le está yendo increíble porque pese a todo esto, obviamente que sí. Pero hay negocios, por ejemplo, que le ha ido mal y que empresas que han echado gente, ¿vale? Han echado gerentes y subgerentes han asumido ese puesto y han asumido las labores que tenían antes y nuevas. Sí. Y la empresa no le... No le... Nada, y lo único que provocan es un miedo a todo el resto. Claro. Sí, es tremendo, es tremendo, está pasando en los canales, está pasando fuertemente y yo lo veo en muchos amigos, en Canal 13, gente de verdad han estado gerentes y ha sido... Es complejo lo que pasa porque llevan años de años entregando la vida y tú dices, estos gallos no los van a sacar nunca y de un día para otro los sacan y todo el resto queda así como... ¿Qué voy a hacer con mi pega? ¿Qué pasa conmigo? Y te ponen en una situación muy complicada de vida. Muy complicada, claro. La cesantía es un... Es un... Es un hoyo... Sí, sí, oscuro. Sí, es tremendo. Tenemos otra pregunta, a ver, ¿qué sugerencias harías a los integrantes del actual gobierno para que en verdad negocien y logren mejores condiciones para Chile, dado que no son mayoría en el Congreso? Ah, ya, ahí te doy un punto. Buena pregunta. ¿Cómo negocian ahí? ¿Se puede hablar de esto en este canal? Todo el rato, lo que quieras. Ok. Miren, ¿se acuerdan cuando les dije que las personas negocian o dialogan? Y podemos usar estos dos conceptos en esta intervención. Las personas dialogan o negocian cuando dialogar o negociar les permite mejorar su situación actual o evitar una situación negativa en el futuro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando se arma la constituyente y hay una gran mayoría versus una minoría y ¿se acuerdan que es Tingo? Dice, nosotros somos mayoría aquí, aquí nosotros ponemos los temas, lo que dijo no tiene nada aberrante, o sea, que lo haya dicho lo encuentro que no está bien, pero lo que dice es la verdad. Las mayorías siempre tienden a pasar sobre las minorías, siempre, los de acá y los de allá, los de acá y los de allá. Es una condición humana, ¿vale? Entonces, las mayorías en la constituyente no tenían ni un incentivo a negociar con las minorías porque negociar con las minorías no los pone en una posición actual mejor ni les evita una posición negativa en el futuro, ¿me explico? Sí, no, total. Salvo cuando se dieron cuenta que el rechazo empezaba a aumentar y recién ahí es donde empieza más diálogo, la canción nacional, las banderas, ahí empieza. Entonces, la pregunta original era que me desvíe. ¿Qué sugerencias harías a los integrantes del actual gobierno para que en verdad negocien y logren mejores condiciones para Chile, dado que no son mayoría en el Congreso? Es que son mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado no son mayoría, pero si se aprueba la constituyente ya no existe el Senado. Entonces, yo creo que hoy día tienen el poder, el gobierno tiene el poder y como tiene el poder no necesita llegar a ningún acuerdo. Lo estoy analizando no políticamente sino que desde la negociación. tienen todo el poder hasta que veamos qué pasa con la prueba y el rechazo ahí vamos a ver. Pero hoy día, hoy día como están las cosas tienen poder, tienen poder para hacer muchas cosas, muchas cosas. Yo siempre digo que el diálogo está sobrevalorado y es muy doloroso. ¿Cómo está sobrevalorado el diálogo? Sin embargo, lo más maravilloso que hay. El diálogo está sobrevalorado cuando la persona que... Pero está sobrevalorado en un país que nadie dialoga, que digamos que la gente no sabe dialogar. No saben dialogar porque, Carla, uno no tiene que dialogar con alguien que no está dispuesto a ser persuadido. ¿Me explico? Por eso que digo que está sobrevalorado porque dicen el diálogo, el diálogo... Sí, yo puedo dialogar contigo en la medida que tú me dices Francisco, estoy dispuesta, estoy abierta a que tú me puedas persuadir. Y creo que un acto generoso intelectual en la vida es estar dispuesto a ser persuadido. Es maravilloso. Decir, ok, yo tengo una mirada de las cosas, pero a ver, me abro a que me muestres tu otra... tu mirada. Pero cuando el otro no está dispuesto a ser persuadido, que es equivalente a que alguien esté con los dos dedos en la oreja, ¿por qué voy a dialogar? Entonces, es mitificar el diálogo como un valor increíble si es que el otro no está dispuesto a ser persuadido. O sea, el diálogo dentro de la constituyente no tenía ningún sentido porque uno no está dispuesto a escuchar al otro y se acabó. Total. Y se pone la mayoría. Total. Es importante que en las negociaciones o cuando negociamos estemos claros de quiénes son nuestra competencia o hay que vivir en una isla. No, 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 no. Si te puedo decir cuál es el punto clave en una negociación clave es saber qué alternativa tiene el otro a ti, que es tu competencia. Sí. El que tengo al frente, ¿qué alternativa tiene a mí? ¿Tiene otro? Ya. ¿Hay otro panelista de negociación? ¿Hay otro? Ya, cuando te pillan de sorpresa, última pregunta se acabó el tiempo, cuando te pillan de sorpresa, te llama alguien y te pide de sorpresa y te dice necesito esto tuyo y tú estás ahí en pelota. Tú decís yo lo tengo para darlo pero no sé qué le tengo, no sé qué hago. Pero Carla, ya sabís que tenés que decirle de una. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué buena onda! Cuéntame que estudió mi número y me lo digo ¿qué me llamaste a mí? Cuéntame que te curiosías. Perfecto. No, porque cuando te das ese dato tú ya logras eliminar competencia. Sí. Porque el terror de la competencia, el terror de los planes B es que uno cree que el otro tiene mil alternativas. Deja de explicarte esto y con esto termine. Yo soy abogado y me toca hacer cursos en estudios de abogados. ¿Vale? Y el miedo que tienen todos es y por eso cobran bajo según yo, hay otros que te podrán decir que cobran alto, porque ellos creen que su cliente tiene miles de alternativas de abogados. Miles. Entonces me dicen no, no le puedo cobrar tanto porque yo creo que debe tener miles de alternativas de abogados. No tiene miles de alternativas. Si estás sentado al frente contigo es porque alguien le dio tu dato, porque es un abogado, alguien le dio tu dato, qué mayor confianza que esa y la gente no conoce tantos abogados. Tú en tu mente conoces abogados porque eres abogado, pero tu cliente no conoce tantos abogados. Entonces peleas con un fantasma que no es real. El fantasma de que tu cliente debe tener mil alternativas de abogados. Eso no es cierto. Sí, porque también tiene que ver con no quererse. Uno siempre cree que el otro tiene todas las opciones pero el uno es como la última. Pero la buena noticia es que al otro le pasa exactamente lo mismo. Tal cual, sí. Oye, gracias. Francisco, qué interesante tema. Me encantó estar contigo. Qué buena conversa. Ojalá nos veamos pronto. Feliz. Estáis súper invitados a estar nuevamente con nosotros porque a la gente le encantó también. Respondieron súper. Así que un besito grande. Nos vemos próximamente. Nos vemos. Un gusto. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más emprendidas.